Sobre las centenas, claro que sí. Miren ustedes, a ver, ¿se acuerdan qué era esto? ¡La centena! ¡La centena! Muy bien. Yamilita, buenos días. Chicos, Yamilita está con nosotros. Yamilita, bienvenida de nuevo al grupo, mi amor, te hemos extrañado mucho. ¿Sí? Bienvenida y ahora quiero que pongas bastante atención, hijita, porque estamos haciendo, hemos avanzado un poquito, pero sé que te vas a poner al día porque eres bien inteligente. ¿Ya, mi amor? Bien, Yamilita, 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 quiero que estés atenta porque las clases pasadas no has visto esto en el cielo, ¿ya? A ver, chicos, vamos a ayudarle a Yamilita, vamos a ayudarnos todos y vamos a reconocer lo que estábamos haciendo en las clases pasadas. ¿Recuerdan ustedes que primero nosotros hemos formado una? ¿Una de? Una decena. Una decena, pero esto es bien grande, ¿verdad? Es bien largo, esto es bien largo, es bien grande. Pero yo para que, para que ustedes, para poderles visualizar a ustedes la centena, la decena, y para formar ahora la decena, porque ¿cuántas decenas tiene la, cuántas decenas tiene la centena? ¿Quién sabe? ¿Cuántas decenas? ¿Cuántas, Génesis? ¡Diez! 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 ¡Sí! ¡Diez decenas para que sea una centena, ¿no es cierto? Entonces tuve que hacer los fideitos, los tuve que hacer más chiquititos, mira, mira, mira esta decena, chicos, mira. ¡Ay, qué malo! ¿Están mirando? Mira esta decena con esta decena. Y me he conseguido fideos chiquititos, mira, me he conseguido fideos chiquititos, mirenla, van a ver la diferencia, el tamaño, ¿no? He conseguido este fideo chiquitito, mira, mira, este fideo chiquitito, a comparación de esta unidad chiquitita, mirenla, mirenla, mirenla. ¿Qué? Pero son coritos, son coritos, ¿están mirando? Son coritos, ¿ya? Entonces, este, con el corito grande he hecho esta. Con el, con el corito, ¡ay! Con mi corito pequeñito he hecho esta. ¿Ve? Para que se hagan más juntitas. ¿Y por qué? Porque yo quería formar una centena. A ver, si contamos, a ver, a ver, contamos. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, cien. Hemos contado de diez en diez, ¿no? Tengo una centena. ¿Cuántas decenas, Joaquín? ¿Cuántas decenas hay en una centena? ¿Cuántas decenas, Joaquín? Diez. Diez, ¿no? Diez, bien, Joaquín. Joaquín, y si yo en lugar de una centena digo cuántas, cuántas, díganla, Joaquín, mira, ¿cuántas hay? Una. Dos centenas. Dos centenas, ¿no, Joaquín? A ver, míralo, Joaquín, mira. ¿Cuántas centenas hay? Una. Dos. Ya, ya se la tuvieron. Sí. Sí, pero necesito que me hable Joaquín. No te mime, ¿ya? Joaquín, uno. Dos centenas. Dos centenas. Dos centenas. Chicos, ¿y cuántas? Ahora sí, Tiago, ¿cuántas? Tiago, ahora sí te toca a ti. Tiaguito, ¿y cuántas, y cuántas, y cuántas unidades habrá entonces aquí si hay dos centenas? ¿Cuántas unidades pequeñitas? ¿Cuántas unidades? Dos centenas, ¿cuánto es? Doscientos. 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 Doscientos, muy bien, Tiago. Claro, doscientas. Y si yo digo, chicos, ¿se acuerdan que les dije que teníamos que pintarlo, la centena lo pintábamos de qué color? ¡Verd, verde! Verde, ¿ya? Entonces, el verdecito siempre me va a decir que es una centena. Y entonces yo digo, a ver, quiero que ustedes puedan observar. Aquí tengo entonces, a ver, vamos a suponer que esto es una centena. A ver, una centena. A ver, cuenten. Uno. Dos. Ya. Pero me van a decir, me van a contar de cien en cien. Cien. A ver, cuenten. Cien. Cien. Doscientos. 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 Trescientos. Trescientos. Cuatrocientos. Un ratito. Esto. Alto. 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 Vamos a contar de acuerdo como voy indicando. Porque sí. Así es. Así es. Si tú vas a ir cien, doscientos, doscientos, cuatrocientos, quinientos, así no. ¿Está bien? Vamos a contar despacio. ¿Está bien? Otra vez. Cien. 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 Doscientos. Doscientos. Trescientos. 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 Cuatrocientos. 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 Cinientos. Cinientos. Seiscientos. 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 Hoy día vamos a trabajar hasta el 699, pero antes de entrar al 699, ahora sí le voy a pedir a mi amiguita preciosa que está presente aquí con nosotros, le voy a pedir a mi amiguita que me diga cuánta, qué número, qué número le voy a poner acá en este cuadradito el nuevo tablero de valor posicional. Mi amiguita, quiero que puedas observar, aquí tengo un tablero y aquí tengo una cifra, ¿lo pueden ver? ¿Sí? Ya, en este tablero voy a poner las unidades, las decenas y las centenas, ya lo metí, mira Yamilita, mira, ¿lo ves Yamilita? ¿Lo ven todos? Sí. Ya, dígame, Yamilita, ¿cuántas centenas hay acá arriba? ¿Dios? Yamilita, sí, a ver Yamilita preciosa, no, es que mi Yamilita no ha visto la separación, lo voy a separar un poquito, ahora sí, ahora sí, Yamilita, mira, ya lo separé, ¿cuántas centenas hay? Dos. Dos, muy bien, entonces el dos lo voy a colocar acá, mira, mira Yamilita, miren chicos, dos, dos centenas, ahora Yamilita, ¿cuántas centenas hay? Todos, miren chicos, Tiago, miren, Tiago, Tiago, ¿está mirando? A ver, Yamilita, mira, ¿cuántas decenas hay? Mira, Ravito. Tres. Tres decenas, muy bien, tres decenas. Yamilita, ¿y ahora cuántas unidades hay? Ay, ay, vamos a ver. Mira, estas bolitas, ¿cuántas unidades? Cuatro. Cuatro, bien, entonces pongo cuatro, ¿bien? Ahora Yamilita me vas a decir el número, Yamilita, linda, preciosa, ¿dónde estás? ¿Cuál es el número? Tres, doscientos, doscientos treinta y cuatro. Perfecto, chicos, aplausos a la Yamilita, bienvenida, Yamilita, o sea que no vas a estar tan mal, porque yo sé que tú eres una niñita, tú vas a, hoy día vas a estar tan mal, lo que hemos hecho. Entonces, chicos, tenemos el número doscientos seis paquetes. Eso. Yaguito, Yaguito, ¿qué está pasando? Yaguito, ¿pasa algo, mi amor? No, ¿no? A ver, entonces, chicos, pero si yo en lugar de ponerle, si a esta, a esto, que está acá, al doscientos treinta y cuatro, yo le aumento una centena más, ¿qué sería? ¿Qué número sería, este, a ver, Tiago, que creo que está, algo está pasando que quiere participar, mi Yaguito, lindo. A ver, Tiago, Yaguito, mira, si aquí tenemos el número doscientos treinta y cuatro, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo le aumento una centena más? Trescientos treinta y cuatro. Muy bien, Tiago, excelente, trescientos treinta y cuatro. ¿Y si le aumento una centena más, este, Emanuel? Trescientos treinta y cuatro. Y ya, trescientos treinta y cuatro, pero si le aumento, si le aumento una centena más, cuatro. Trescientos treinta y cuatro. Trescientos treinta y cuatro, treinta y cuatro, ¿no? Conforme voy aumentando las centenas, va aumentando mi número, ¿no es cierto? Bien, entonces ya tengo esta parte acá, y ahora les voy a mostrar lo que yo he preparado para ustedes, ¿eh? Las fichitas que luego van a trabajar en su cuaderno de matemáticas, lo van a hacer. Ahora vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver las hojitas que está, ¡ahá! Ahí está, miren ustedes, números hasta el seiscientos noventa y nueve. Pues si acaso está en el libro, en el libro, en su libro de matemáticas, está en la página ciento cuatro. Ciento cuatro y ciento cinco, ¿ya? Ciento cuatro y ciento cinco. Miren allí, ahora sí le voy a preguntar a Génesis. Aquí estoy, mis... Linda, mi Génesis. Génesis, ¿cuántas centenas hay acá, Génesis? Cuenta, a ver los cuadraditos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis centenas vendría a ser, entonces, ¿qué número vendría a ser seis centenas? ¿Cuántas unidades hay en seis centenas? Seiscientos. Seiscientos, perfecto, muy bien. Y acá, Génesis, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, noventa, sesenta, sete, ochenta, setenta, ochenta, noventa, noventa. Oye, mira, Génesis, ¿qué pasó acá? Acá no le... Miren, chicos, todos, acá no le he podido cerrar la barrita. ¿Por qué, Manuel? ¿Por qué no le he podido? Ahí son unidades. Porque son unidades. Son unidades, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no lo hayan cerrado? A ver, vamos a contar. Dijiste noventa, ¿no, Génesis? Noventa. Sí. A ver, vamos a contar. Noventa y uno. Chiquitito. Noventa y dos. Noventa y dos. Noventa y tres. Noventa y cuatro, noventa y cinco, noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve. Solo están seiscientas. Falta una unidad. Falta una unidad ¿para qué? Para que se forme una decena, falta una unidad acá. Entonces, si yo formo la decena, ya le hago la barrita, le pongo un puntito más y le hago la barrita completa y ya no sería seiscientos noventa y nueve. Se formó una centena más y una centena más vendría a sumar a las seis, vendría a sumar setecientos, ¿no? Setecientos. Pero aquí estamos trabajando seiscientos noventa y nueve. A ver, ¿qué le pongo acá a este... Diego? ¿Qué le pondría acá entonces? ¿Cuántas? Gracias, Génesis. Gracias por tu participación, mi amor. Diego, ¿qué voy a poner acá en el tablero de valor posicional? Diego. 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 Diego Padilla. ¿Qué voy a poner acá en el tablero de valor posicional en el lado de las decenas, en la tacita de las decenas? Nueve. Nueve, muy bien. ¿Qué viene a ser, qué cosa? Nueve de... Dece... Nueve decenas. Diego, ¿sabes que me olvidé? ¿Qué cosa crees que me he olvidado? De haber... Pintado. De haber pintado. ¿De qué color tenía que haber pintado con barritas? Azul. Rojo. De rojo. Rojo. Las barritas... Las barritas de decenas van a ser rojas, chicos. Bien, entonces aquí tenemos seis centenas, nueve decenas. ¿Qué viene a ser cuánto, Diego? ¿Cuánto viene a ser nueve decenas? ¿Cuántas unidades viene a ser nueve decenas? Diego. Cuenta. Noventa. Muy bien. ¿Y qué le pongo a las unidades, Diego? Es que página... Es que página... La página es la ciento cuatro. Diego, ¿qué le pongo a las unidades? Nueve. Nueve. Bien, entonces coloquen seis decenas, nueve decenas y nueve unidades. ¿Y qué he venido a formar? El número seiscientos noventa y nueve. Seis centenas. Aquí lo estoy contando bien. Mis sesos. Mis sesos no están en la página ciento cuatro. Mi amorcito. Sí, no está. ¿Y por qué creen que he hecho otro ejemplo? Un ejemplo. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Claro. Para practicar. Para practicar, para que ustedes se den cuenta. Este es mi ejemplo que yo les estoy explicando, ya, hijitos. Es lo que yo les estoy explicando. Pero en cambio en su libro hay seis decenas, sí. En su libro. A ver, Génesis, ¿en tu libro hay nueve decenas? ¿O cuántas decenas hay en tu libro? José, ¿cuántas decenas? Josécito. Ah, no. José no tiene esta parte del libro. Perdón. No, no estoy conmigo. Sí, mi cielito. Perdóneme. Pero tienen que decirme, llamarme por teléfono y decirme para poder pasarle la copia. Hijitos. Bien, a ver. Este, Cali, mira tu libro, Cali. En la página ciento cuatro. Cali, atento. ¿Qué mil? Cielo. ¿En tu libro hay seis centenas? ¿Qué mil? En tu libro, en la parte de arriba. En la página ciento cuatro. Arriba. ¿Hay seis centenas? Sí. Pero, ¿cuántas decenas hay? ¿Cuántas barritas hay ahí rojitas en tu libro? ¿Cuántas barritas hay? Tres. Entonces, ¿qué número sería? ¿Seiscientos treinta y? ¿No? ¿Treinta y cuánto? ¿Cuántas unidades sueltitas hay? Seiscientos treinta y cuatro. Eso. ¿No, Cali? Cali. ¿Y cómo lo descompondrías? A ver, Cali, en tu libro ya está descompuesto el seiscientos treinta y cuatro. Suponte que este es el seis, este es el tres y este es el cuatro. ¿Cómo está descompuesto? Seiscientos. Seiscientos. Lo han separado. ¿Lo han separado en qué? ¿En qué, Abril? ¿En qué lo han separado? En C. Lo han separado en centenas. ¿Y qué más? En D. Decenas. ¿Y en? Decenas y unidades. Excelente, mi cielo. Muy bien, chicos. Ahora aquí abajo, mira, ve. Aquí abajo ustedes van a tener esta hojita para que lo hagan en su casita. Y van a tener que colocar el número. ¿Qué número es este? A ver, Encito. ¿Qué número es este? ¿Qué dice acá? Dice cuatrocientos seis. Enzo, de mi vida. ¿Dónde pongo el cuatro? Cuatrocientos o cuatro centenas, ¿verdad? ¿Dónde pondría el cuatrocientos? ¿O le pongo cuatrocientos o le pongo solamente cuatro? En la centena. ¿Pongo cuatrocientos o cuatro? Cuatro. Cuatro. Solamente cuatro. No se les ocurra poner allí en los dos ceros. No. Ya sé que son centenas. Cuatro centenas. Encito. Voy a poner algo en las decenas. ¿Me está diciendo algo acá que hay decenas? Cuatrocientos seis. Solamente. Mira. Mirencito. ¿Quién está en las decenas? Cero, ¿no? Cero. Cero. Entonces aquí voy a poner cero. No voy a poner nada. Solamente voy a poner cero. Porque no hay decenas. Cuando no hay decenas, pongo cero. Y seis unidades. Perfecto. Y ahí sí está el número cuatrocientos seis. Gracias, Cercito. A ver, Abigail. Abigail. Ahí, me va a leer este número. ¿Este? Sí, mi cien, el del medio. Quinientos sesenta y tres. Bien. ¿Dónde pongo el cinco de quinientos? Cinco centenas. ¿Dónde lo pongo? De las centenas. Perfecto. ¿Y el sesenta? De las decenas. ¿Voy a poner sesenta o voy a poner seis? Seis. Seis decenas. Y tres unidades. Facilita, ¿no es cierto? Facilita. Muy bien. A ver, Gabriela. Gabrielita. Gabrielita. ¿Dónde está? Cientos noventa. ¿Crecientos noventa? No hay unidades aquí. Noventa. Sí hay una unidad. Hay una unidad. A ver, a ver, Gabrielita. A ver, defiéndete aquí. ¿Qué voy a poner en las centenas? ¿Qué voy a poner en las centenas, Gabrielita? Son trescientos. Son tres centenas. ¿Qué voy a poner aquí? Tres. Tres. Por supuesto. Gabrielita, ¿y en las decenas qué voy a poner? Noventa. Noventa. O qué? A ver. ¿Cuántas decenas habría? Nueve. Nueve. Muy bien. Nueve decenas, que viene a ser noventa. Y cero. Unidades. Cero unidades, excelente. Muy bien, Camilita, excelente. Qué chicos tan inteligentes tengo. Niños, estoy contenta. Qué están aprendiendo. La siguiente página, la siguiente página es algo similar. Ustedes también lo van a desarrollar en su paderno. Yo he hecho acá un ejemplo para que ustedes puedan ver allí. Puedan ver qué número es. ¿No? A ver, vamos a ver. Y esta pregunta va para José. Ahora sí para José. Armandito no entró hoy día, ¿no? O sea, aquí entra Armandito más tarde. A ver. Miremos acá. Sí. Sí. Pero, ¿eso es lo que usted hizo? Porque acá no está en el libro. No, corazoncito. Eso es lo que yo he hecho para explicarles a ustedes, para que ustedes puedan ir desarrollando después en su libro. Yo lo primero que quiero es que aprendan. Ah, bueno, es que yo ya lo hice. Ah, ya lo hiciste. Ay, qué interesante. Qué bueno. Yo sé que ustedes son bien inteligentes. Bien. A ver, ¿a quién está hablando? ¿A quién? Sí, yo también sí. Yo le hice eso. Sí, pero le hablé a un niño. ¿A quién le hablé? Para que participe acá. A José, ¿verdad? Josécito. José. Josécito. Mira acá, Josécito. ¿Qué es esto? Cinco C, ¿qué cosa es? Cinco C. ¿Qué cosa será cinco C? Mira. Cinco C, ¿qué viene a ser? Cinco centenas. Cinco centenas. Muy bien. Porque aquí está, ¿no? Y lo dibujas después. Mira. Cinco centenas es... ¿Qué? Cinco centenas es... Cinco centenas. Cinco centenas es... Más tres unidades. Solamente quinientos tres. Mira, mira, Josécito. ¿Qué puse en el lado de las decenas? Dense cuenta bien todo. Cero. Cero. Cero, cero. ¿Por qué pongo cero, cero? Porque no hay ninguna decena. No hay ninguna decena. ¿Y la decena qué viene a ser? ¿Viene a ser un número de una cifra o de dos cifras? Una cifra. Dos cifras. Dos cifras. Bien. ¿No, Emanuel? Emanuel, la decena viene a ser dos cifras. Por eso es que pongo cero, cero. ¿Ya? Le tengo que ponerle cero, cero. Porque es un número de dos cifras. Entonces, no hay. Pongo cero, cero. ¿Y cuántas unidades hay, Josécito? ¿Cuántas bolitas? Sueltito. Tres. Tres. Es como la unidad que es una cifra. Claro. Muy bien, chicos. Excelente, Danielita. Ahora viene Danielita. A ver, Danielita que habló. ¿Dónde está aquí? Mira. Se va preparando. Olea, mi querida. Olea. ¿Dónde está cuando? ¿Cuándo? A ver. ¿Dale ya, papá? A ver, facilito. Ya. Calladito, facilito. Bien. Ahora dije. ¿A quién le hablé? A ver si estuvo atenta. Danielita. Danielita. ¿Qué número es este? 4C, ¿qué viene a ser? 4C, cuatro centenas. Más. Dos decenas. Más cinco unidades. Da igual a 425. Cinco. Perfecto. Y ahí está dibujado. Yo he hecho mi dibujo de las decenas de cuatro cuadraditos. Miren, chicos. Así van a hacer ustedes su dibujo de las centenas, perdón. Las centenas lo van a hacer de cuatro cuadraditos, ¿ya? ¿Me oyeron, niñitos? En sus cuadernos, cuando le mande a hacer ejercicios, van a hacer cuatro cuadraditos para una centena. ¿Ya, mi amor? Vamos a disminuir el tamaño para que les pueda alcanzar. ¿Está bien? ¿Entendieron, hijitos? Chicos, ¿entendieron? Sí, mi amor. Sí, mi amor. Cuatro centenas. Las cuatro centenas están acá, pero las centenas las vamos a dibujar siempre de cuatro cuadraditos para que no se vea tan grandote en su cuaderno de matemática, ¿ya? Bien, ahora viene Oleíta. Oleíta. Arianita. Arianita preciosa. ¿Cuántas centenas hay acá? Tres. Tres centenas. Solo quiero escuchar a Arianita, por favor, niños. Apaguen su micrófono. Apaguen su micrófono. Es que estoy viendo que hay mucha bulla. O lo apago yo ahorita. Ya. Ya, Ariana. Solamente Ariana interviene. Ariana. Y Arianita. Ahora, Arianita, mira, tenemos acá, ¿qué número es este corazón? ¿Qué número vendría a ser tres C? Tres. Tres decenas. ¿Decenas? Mira, está con la C. ¿Tres? Tres. Centenas. ¿Centenas? ¿Centenas? Centenas. Muy bien, Arianita. Tres centenas más... ¿Tres centenas? ¿Decenas? Seis decenas. Sería trescientos... ¿Trescientos cuántos? ¿Trescientos cuántos? Sesenta... ¿Seis? ¿Trescientos... Ocho. Bien, Arianita linda. Trescientos sesenta y ocho. O sea que vas a dibujar tres cuadraditos para tres centenas, seis barritas rojitas y ocho bolitas sueltas. ¿No, mi amor? Y acá vas a escribir 368. ¿Hijita? ¿Sí? ¿Entendió? Sí. Y ya me hicieron. Bien, ahora viene mi querida Antonella. Mi querida Antonella, amable, linda, preciosa. ¿Dónde estás, Antonella? Ahora sí participas tú, corazón. He apagado los micrófonos de los otros niños para que no se escuche la bulla, ¿ya? A ver, ¿cuánto viene a hacer acá, hijita? ¿Qué número es este? Seis. ¿Seis qué? Centenas. ¿Seis centenas? Bien, que viene a ser 600, ¿no es cierto? O sea que vas a dibujar cuántos cuadraditos. Ahí ya completó uno. Sí, mi cielo, yo ya hice uno. Pero tú cuántos vas a dibujar. A veces solo le faltan cinco. Excelente, mi amor, está restando allí, muy bien. ¿Ya? ¿Y cuántas decenas? Ah, cero. Cero. Ninguna decena, ninguna barrita, ¿no? Entonces solamente tengo 600... Uno. Uno, con una de las... Unidades. Con una de las unidades. Y vas a escribir... Seiscientos uno. Excelente, Antonella. Qué lindo cómo participa. Muy bien, Antonella. Y ahora me participa... Gracias, mi cielo. Ahora me participa... ¡Génesis! Aquí estoy, mi Sina. ¡Génesis! A ver, Génesis, díganme. ¿Qué número? Cinco centenas. ¡Excelente! Cinco centenas. Ok. Cinco centenas, cinco decenas. Cinco decenas. Muy bien. Cinco... Cuatro unidades. Perfecto. ¿Cuántos cuadraditos vas a dibujar? Cinco. ¿Qué vendría a ser? Quinientos. ¿Cuántas barritas vas a dibujar? Cinco. ¿Qué vendría a ser? Cincuenta. Muy bien. ¿Y cuántas unidades vas a dibujar? Cuatro. ¿Qué vendría a ser? Cuatro. ¿Dónde está el número? ¿Qué vendría a ser, Génesis? Quinientos... Quinientos cincuenta y cuatro. Uy, chicos, Dios mío. Ustedes tienen la matemática azul en su cabecita. Lindo. Muy bien. Bien, entonces aquí van a escribir ustedes debajo quinientos cincuenta y... Es que sumar, sumar no me mantiene la cabeza. Sí. Sí. ¿Misena? ¿Eso lo van a hacer? ¿Misena? Sí, sí, Génesis. Ya estoy haciendo el libro. Perfecto. Yo sé que... Yo sabía que... Yo estoy explicando y ustedes van trabajando. Muy bien. Ya estoy por el final, ya estoy por el final. Este, Gaciel, no estamos... Estos son ejercicios que ustedes van a trabajar después en el libro, en su paderno. ¿Ya estáis listo? Estoy en la página ciento cinco. Perfecto. Me parece muy bien. Y también para que vayan trabajando, vayan sacando los stickers de la S3 de su libro y van a completar ahí las centenas. ¿Ya, chicos? Bien. Mis, ya lo hice. Ya lo hice. Perfecto. Me parece muy bien. A ver, entonces ahora quiero a mi querido Joaquín. Un ratito. Un ratito. Alejandro Altamirano. Alejandro Altamirano y después Joaquín. Alejandro Altamirano. ¿Tiene su libro a la mano? Primero Joaquín y después Alejandro, su primito, ¿ya? A ver, Joaquín. ¿Qué número es acá? Ah, en este de acá. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Ay, qué lindo, mi Joaquín. Chicos, alguien tiene el micrófono prendido. ¿Están hablando alguien? Mamá. ¿Cómo están hablando allí? Mamá. Apaguen su micrófono. Ya, apaguen. Solamente voy a pedir la intervención de Joaquín. Voy a apagar los micrófonos de los demás. Listo. Ay, señor. Qué alegría. Qué bulla, fía. Ya. Joaquín, solamente tu corazón. Joaquín. Joaquincito, 520. 5 setentas, 2 decenas y 0 unidades. Ay, este chico es bien trombe. Ya lo hizo, ya. Ya lo descompuso. Joaquín, ¿y acá vas a poner? ¿Qué número vas a poner acá? Sí, 500. 500. 500, muy bien. ¿Y acá, Joaquín? Ay, allá, mira. Mira acá. 20. 20. ¿Y aquí? Tres. Cero. Cero. Claro, pues aquí, mira, ve. 500, acá. 20, porque son dos decenas. Tienes que mirar la pantalla, mi vidita. Mira la pantalla. Y cero, cero unidades. A ver, Joaquín, ahora sí, ahora sí, yo quiero comprobar aquí que tú eres un trome. A ver, Joaquín, mira aquí. Mira aquí, Joaquín. Mira el carrito. Mira el carrito. ¿Qué número hay allí? Este, 408. Perfecto. ¿Qué número vas a poner acá, entonces, en las centenas? Cuatro centenas. Ya está. ¿Cuánto aquí vale cuatro centenas? 400 centenas. ¿Qué? Cuatrocientos, nada más que lo son, porque si dices cuatrocientos centenas es otra cosa, es otro número. ¿Cuatro centenas? Viene a ser igual a cuatrocientas, uni. Cuatrocientos. Cuatrocientos. Y acá, en la siguiente, ¿qué vas a poner, hijito? ¿Vas a poner alguna decena aquí? Mira, mira acá. Cero, cero, este, decenas. Cero decenas, cero decenas. Y ocho unidades. Y ocho unidades. Y ocho unidades. Perfecto. Muy bien, Joaquín. Te felicito. Excelente. Gracias, Cacien. Así lo vas a hacer en tu cuaderno. Oye, mi amor, ahora quiero que me participe mi niñita preciosa que está calladita, mi querida. Mía, 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 ¿dónde está mía? Mía, 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 ¿dónde está mía? Hola, mi cielo, mía de mi vida. ¿Qué número es este? Trescientos setenta y nueve. Perfecto. ¿Y qué vas a poner acá en la primera casita, en el primer cuadradito? Tres centenas. Tres centenas, ¿no es cierto? Pero aquí, tres centenas, ¿cuántas unidades viene a ser? Treinta. Tres, no, centenas, centenas. Tres centenas. Tres, ¿cien? Dos. Trescientos, muy bien. Un tres con dos deditos, ¿no es cierto? Lo vas a poner acá. Y acá, ¿qué número vas a poner acá en el medio, hijita? Tres. Siete. Siete decenas, que, claro, que viene a ser, ¿qué número? ¿Cuántas unidades? Recuerda que tienes que descomponer, ¿ya? ¿Cuántas unidades vendría a ser siete? Siete. Siete decenas. ¿Cuántas unidades? Setenta. Perfecto, mía, setenta, setenta. Siete decenas es setenta. Tres decenas es trescientos. ¿Y cuántas unidades le pones aquí? Noventa. No, 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 unidades. Mira, 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 mía. Esto está en la fila de las unidades. ¿Cuántas le vas a poner acá? Siete. ¿Cuántas unidades? ¿Ah? Nueve. Nueve. Bien, entonces. Y aquí pusiste trescientos. Aquí pusiste setenta. Y aquí pusiste nueve. ¿Qué número viene a ser? Trescientos más setenta más nueve. Trescientos más setenta y nueve. Bien, mía de mi amor. Listo. Entonces, esto lo vas a trabajar así en tu cuaderno, viejita, para que ustedes vayan aprendiendo a descomponer, a leer y a escribir números de tres cifras, viejitos. Bien, esto yo creo que ya ustedes lo van a poder lograr, lo van a poder hacer en su cuaderno, ¿verdad, Caled? Caled, a ver, voy a probar con Caled si lo entendió. Sí, podemos hacerlo. Solito lo pueden hacer. ¿Qué vamos a poner aquí? A ver, Caled, ¿cómo descompondrías este número, Caled? Cinientos más treinta más nueve. Perfecto, Caled. Muy bien. Y vas a escribir quinientos treinta y nueve. Lindo, Caled, muy bien. ¿Está por allí, Emanuel? ¿Quieres escuchar la voz de mi Emanuel, alegre y feliz? Sí, Liz. A ver, ¿qué podrías acá? ¿Cómo lo vas a descomponer este número? Trescientos. Trescientos, sí. Sí, pero ¿cómo lo vas a descomponer? Trescientos. 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 Más. Más cero decenas. Cero, cero decenas. Y más seis unidades. Excelente. Y escribe trescientos seis. Trescientos seis. Excelente. Yo sé que ustedes son tronos en esto. Gracias, Emanuel. A ver, Jacielito. Ahora sí, le quiero escuchar a mi Jacielito. Lindo. Siempre esperando el turno. ¿Ya, mi Cielito? Trescientos dieciocho. Muy bien. ¿Pero cómo lo vas a descomponer? A ver, descompónme las cifras, Jaciel. Dos. 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 Ya, pero mira. Mira, mira, Jacielito. Ya, pero ahora ya no estamos descomponiendo así. Dos ni cinco c, nada. Sino así, de frente. La centena completa. La centena completa. ¿Ves, Jacielito? Doscientos. Doscientos. Más. Más diez. Más ocho. Más ocho. Uy, Jacielito, que eres bien inteligente. ¿Y qué vas a escribir, Paciel? Porque yo, yo, a mí me gusta matemática. Uy, yo sé que sí, hijo. ¿Y vas a escribir doscientos? ¿Cómo lo vas a escribir? Doscientos dieciocho. Doscientos dieciocho. Perfecto. Muy bien. Muy bien, niños. Uy, como ustedes se pasaron. Ya entró, Armandito. No le he visto entrar a mi Armandito. Armando. Ya terminé, visto. Las ciento cinco y las ciento cuatro. Perfecto, mi amor. Me parece muy bien. Qué lindo. ¿Quiere preguntar a... No me encanta terminar la última página porque no tengo todos los stickers completados.